Hola a todos, bueno otra vez aquí con el locuendo para hacer otro vídeo, debo decir que la verdad me daba bastante flojera usar mi voz para esto, aunque igual ni tenía diálogo aunque fuera con mi voz así que esto será algo con mala redacción y bastante corto, bueno sin más preámbulo vayamos al grano con el vídeo. Como ya verán en el título este será otra presentación del servidor de Discord, ya que cumplimos casi 9 meses, por lo cual ha cambiado bastante y a petición de varios en el servidor se hizo este vídeo. Bueno aquí mostrando todo empezaremos con los que son los canales, comenzamos con lo que es el canal de bienvenidas donde llega a la gente y a la vez se despiden, luego el canal donde se explican las reglas y cada uno de sus roles y otros en especial en especifico, después los anuncios y mini anuncios donde en el segundo en detalle se publican actualizaciones de juegos y noticias del mismo, después tenemos una propia historia del servidor donde participan la gente del servidor y por participación de la gente estos mismos las crean. Pasando al siguiente tenemos tele, donde los streamers y youtubers del servidor podrán publicar sus directos y vídeos. Luego en el canal de torneo aquí se publica, cada vez que se pueda eventos del servidor donde la gente puede crear sus propios torneos de juegos y con premios, aunque igual casi nadie lo hace. Por último en los canales de texto donde la gente puede escribir vemos una gran variedad. Empezamos con lobby donde la gente podrá escribir e interactuar con todos y hacer lo que quieran, pero con bastantes límites. Después el canal de bots donde como dice su nombre, es para el uso específicos de los bots, que hablaremos de ellos más adelante. El canal que más llama la atención de esta sección, es el rincón oscuro, en el que pueden poner cosas bastantes pervertidas, por mi parte, les recomiendo no verlo pero es su decisión. Por último vemos el canal de intercambios, donde la gente podrá vender objetos de distintos juegos. Bueno lo demás que seguiría son la categoría de canales para el uso masivo de bots, que serían el bot de waifus, el de peleas de un anime bastante famoso, economía y apuestas y el de pokémon. Después tenemos las últimas categorías, empezamos por el centro de ayuda donde la gente, que tenga problemas técnicos, podrá recurrir a los del personal técnico, que estos tendrán un rango especial. Luego el siguiente es el de dibujitos, en él, podrás publicar tus posters de Source Film Maker, o simplemente dibujos hechos por ti. Más abajo tendremos la categoría de democracia, acá podrán sugerir cosas para el servidor a votación de la gente, y en el otro canal sería lo mismo pero con los emotes. Luego en la última categoría de canales de textos, tenemos el en donde reina la anarquía, acá prácticamente podrán hacer lo que quieran, exceptuando el publicar cosas más 18, que para eso tendrás rincón oscuro del que mencioné anteriormente. Por el final tendríamos los canales de voz, que son el de escuchar música y, hablar con la gente mientras juegas. Esto sería la explicación, de todo lo que serían los canales para informar, y la vez para charlar, como a su vez los de voz. Ahora pasaremos a los roles y su función. Empezamos con el dueño que soy y yo, como lo dice es el creador de todo. Luego los gerentes que son los administradores, donde tendrán el poder igual del dueño. Después los bartenders que son los moderadores, que controlan los chats y a su vez podrán expulsar. El que sigue son los de personal técnico que como mencioné anteriormente estos son los que, participan en el canal de centro de ayudas. Después veríamos los rangos de los streamers y youtubers donde como dije, podrán publicar sus vídeos y directos en tele. Luego los de socios, que son la gente más cercana al dueño, más bien decir amigos bastantes cercanos. Por último están los demás rangos que ven en pantalla que serían VIP, EBRIO, CATADORES, CLIENTE FRECUENTE y CLIENTES. Bueno estos rangos, se van ganando a medida del sistema de niveles, de un bot en especial, en donde a medida que hables irás ganando experiencia, que con eso irás subiendo de nivel, y así sucesivamente. Con lo que, podrás ir subiendo de rango, hasta tener bastantes beneficios, como el de poder mandar imágenes y links en lobby, tener el control de los canales de mesa 1 y mesa 2 y así, ir teniendo más beneficios. Creo que eso sería todo con lo que llevamos en el servidor hasta ahora. Ahora quiero hablar algo especial con ustedes. De verdad, quiero darles muchísimas gracias, por como ha crecido el servidor estos últimos meses, ya llevamos más de 700 miembros en el servidor, en tan solo 8 o 9 meses. Tras esto, quiero hacer un evento bastante grande para la comunidad, que tendrá relacionado a TF2, pero por ahora no podría, pero un futuro cercano si, en unos pocos meses, quizás cuando se cumpla el año del servero en navidad, por ahí. Bueno esto ha sido todo por ahora, espero que compartan a sus amigos el video, para que hagan conocer de la comunidad y se unan, que como dije, pronto tendremos eventos grandes con premios, bueno nos vemos en la próxima.